Muchas cosas, por ejemplo, a Nabel Ferreira, a mi me gustaba el reto de que la gente la conoce como comediante, a mi se me hace una gran actriz, porque todo actor que te hace comedia, te puede hacer un tramo. La comedia es lo más difícil, igual que esta género del terror, es lo más difícil de hacer. Entonces, me gustó ese reto, se lo propuso, me encanta, y a ese fue a Nabel Ferreira. Por ejemplo, Emanuel Orenday, siempre me ponen la espinita de que no le han dado ese papel. De que es un muy buen actor, y lo van a ver. Para mí esto lo va a lanzar exacto, salen toda para más, pero no le han dado esa gran oportunidad. Sí ha hecho muchas cosas, pero no ha salido. Entonces, yo era su fan desde que estaba en otras televisoras, en el 13, haciendo cosas, en la Televisa, en la Telemundo. Entonces, cuando vine, dije, eso yo lo quiero. No lo quiero porque tiene la capacidad de tratar lo que van a ver. Es que, para mí, el mismo espectáculo lo va a romper. Cuando la gente venga, se va a dar cuenta de lo que tenemos. Entonces, de eso no me preocupa porque, en verdad, es un espectáculo muy diferente. Tan diferente que, pues, es mexicano, ¿no? De empezar por ahí. Es mexicano, 100% mexicano.